¿Cuánto afectaría hoy en día a Xiomara Castro el protagonismo que tiene su esposo? Sí, sin duda que, y no vamos a mentir, el protagonismo del expresidente Zelaya es bastante alto. Y no solo su protagonismo, y estoy hablando de la psicología, la presidenta Xiomara había estado muy bien con tomar decisiones sin crear protagonismo. Y por otra parte, tenemos a un político nato, yo le llamo a un lobo político, un líder que maneja muy bien los medios de comunicación, una persona con un perfil político bastante posicionado, y que en algunos casos, efectivamente, está impidiendo que la presidenta pueda tener un mayor protagonismo. Pero por otra parte, veo a una presidenta fuerte, a una presidenta que escucha, a una presidenta que toma consejo, a una presidenta que está trabajando, y me lo preguntaban, o lo conversábamos en una plática entre amigos, recientemente yo les decía que hace muchísimos años, y tengo menos de 30 años, y que hace muchos años, yo no miraba a un presidente que gozara de tanta aceptación, al punto que pudiera irse en un vuelo comercial. Y si bien es cierto, esto puede verse como algo insignificante, pero ver a una mujer que ya en su segundo año de mandato, y que no ha sido acusada por algún acto de corrupción, o por algún acto de impunidad, eso sí representa que las mujeres somos honestas, que las mujeres pensamos antes de meternos a todos esos líos, y si bien es cierto, y repito, no hablamos solo por hablar, y si bien es cierto, sí, exhortamos a la presidenta para que continúe asumiendo ese liderazgo, ese rol protagónico, porque han sido las elecciones más votadas en la historia. ¡Suscríbete al canal!